Se nos pide que completemos las siguientes oraciones determinando cuántas veces mayor se compara un número entero con otro. En la primera oración, se nos da mil ochocientos es cuántas veces mayor que dieciocho. Antes de responder esa pregunta, veamos algunos problemas más simples. Digamos que se nos dio el número cinco, y se nos pidió determinar un número que sea diez veces mayor que cinco. Para determinar ese número, multiplicaríamos cinco por diez. Cinco multiplicado por diez es igual a cincuenta. Este producto indica que cincuenta es diez veces mayor que cinco. Si comparamos los dígitos de cinco y cincuenta, observe ambos números. Contiene el dígito cinco pero cincuenta tiene un cero a la derecha del cinco, lo que lo hace diez veces mayor que cinco. Si se le pidiera determinar un número que es cien veces mayor que cinco, multiplicaríamos cinco por cien. Cinco por cien es igual a quinientos. Esto. El producto indica que quinientos es cien veces mayor que cinco. Al comparar los dígitos de quinientos y quinientos, observe cómo ambos contienen el dígito de cinco, pero quinientos tiene dos cero a la derecha de los cinco, por lo que es cien veces mayor que cinco. Y para un último ejemplo, si desea un número que sea mil veces mayor que cinco, multiplicaríamos cinco por mil. Cinco por mil es igual a cinco mil. Este producto indica que cinco mil es mil veces mayor que cinco. Y nuevamente comparando el. Dígitos de cinco y cinco mil, ambos números contienen el dígito cinco pero cinco mil tiene tres ceros a la derecha de los cinco, lo que lo hace mil veces mayor que cinco. Sin volver a nuestras oraciones, necesitamos determinar mil ochocientos es cuantas veces mayor que dieciocho. Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar que tenemos que multiplicar dieciocho por para obtener mil ochocientos. Comparando dígitos de dieciocho y mil ochocientos, ambos contienen el. Dígitos de uno y ocho, pero mil ochocientos tiene dos cero a la derecha, lo que significa que tendríamos que multiplicar dieciocho por cien o un seguido de dos ceros para obtener un producto de mil ochocientos. Entonces, porque dieciocho veces cien es igual a mil ochocientos, esto indica que mil ochocientos es cien veces mayor que dieciocho. Siguiente. Treinta y cuatro mil millones es cuantas veces mayor que treinta y cuatro mil. Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar en qué debemos multiplicar treinta y cuatro mil para obtener un. Producto de treinta y cuatro mil millones, que es treinta y cuatro seguido de nueve ceros. Comparando el. Dígitos de treinta y cuatro mil millones, observe como treinta y cuatro mil millones tienen seis ceros más que treinta y cuatro mil, lo que significa que tendríamos que multiplicar por un millón o un seguido de seis ceros en. Para obtener un producto de treinta y cuatro mil millones. Esto indica que treinta y cuatro mil millones es un millón de veces mayor que treinta y cuatro mil. Y finalmente, la última oración es sesenta y uno. Millones es cuantas veces mayor que seiscientos diez. Para completar la oración necesitamos determinar por qué tenemos que multiplicar seiscientos diez para obtener un producto de sesenta y un millones. Nuevamente, comparemos los dígitos de seiscientos diez y sesenta y un millones. Tenga en cuenta que sesenta y un millones tiene cinco ceros más que seiscientos diez, lo que significa que tendríamos que multiplicar por uno seguido de cinco ceros, que es cien mil, para obtener un producto de sesenta y un millones. Este producto indica que sesenta y un millones es cien mil veces mayor que seiscientos diez. Espero que les haya resultado útil.